La verdad es que es un privilegio no solo estar en Rosario, sino también contar con todos, especialmente los manuscritos originales que por primera vez ven la luz, son exhibidos al público y se comparten como un halo de luz que justamente muestra esa intimidad de Borges con la escritura, sin intermediarios. O sea, la muestra se circunscribe a los años 40, o sea, estamos hablando de un periodo que va desde 1939 hasta 1953-54, que es justo antes de que él pierda la capacidad de ver, y el periodo en el cual él logra este formato, este cuento borgiano tan particular, tan singular y tan consagratorio. Es realmente una prosa única, que tiene mucho de poesía y que justamente crea algo nuevo, inventa un estilo absolutamente único que en ese momento no existía, con una imaginación, una condensación en cuanto a las palabras justas. Y la verdad es que, bueno, es un privilegio, o sea, es una enorme felicidad poder compartirlo con la gente, abrirlo a una ciudad tan espectacular como Rosario, lo que es el ámbito cultural. La muestra está pensada en varios niveles. Entonces, lo que tenemos al ingresar es unos paneles que justamente hablan de esos citos, de ese Borges íntimo en el proceso creativo, de ese golpe que él sufre en diciembre del año 38, que justamente a él le genera una angustia muy grande, esto de, tengo temor de no poder estar a la altura de lo que venía escribiendo, por lo tanto tengo que hacer algo distinto, y por eso se llama Un Volcán Fortunado. En segundo lugar, Pierre Menard. En tercer lugar, Ficciones. Y en cuarto lugar, El Alejo. O sea, esos citos que de alguna manera van marcando la columna ortodonial de su obra. Lo cierto es que lo que hicimos fue una selección, no solo de los manuscritos que justamente componen los escenderos que se insturcan, Ficciones y el Alejo, sino también de primeras ediciones de la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, que fue justamente en aquellos fascículos donde estos cuentos fueron por primera vez publicados. Yo soy de Buenos Aires y es una especie de paradoca llegada. Tuve algunos cursos sobre Borges en su casa, pero la realidad es que las primeras tertulias donde hablé de Borges sucedieron en Resistencia, en Chaco. En Resistencia hay una movida cultural muy importante también, y es allí donde espontáneamente grupos de estudiantes se juntaban para hablar de Borges. No esta cosa de que Borges trasciende no solo fronteras, países, sino también dentro de la Argentina, Borges es realmente una referencia ineludible y de mucho interés, en especial para estudiantes de filosofía, no solo de letras. Así que bueno, tuve, estoy hablando de, yo era muy joven, pero ese fue mi interés. La realidad es que aquí estoy junto con, no solo la Fundación Libertad, sino con Alejandro Bacaro. Alejandro Bacaro es el biógrafo de Borges que de alguna manera confía en que, en que, bueno, hay justamente una capacidad para crear algo nuevo con manuscritos inéditos que llegaron a nosotros gracias a Alejandro Roemers. O sea, se conjugaron varias cosas que nos permiten estar aquí y poder compartir estos años sublimes, ¿no?, de magnificencia creativa que sucedieron en nuestro país, en Argentina, que fueron icónicos para el mundo, para primeros autores de la literatura universal, y que aún hoy siguen siendo referencias ineludible, ¿no? Incluso en el mundo de la tecnología, ¿no? Es algo también sabido que todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías o nuevas tendencias, todo lo que es programación y demás, encuentran en el alés una especie de premonición borgiana de que hay un punto en el cual uno tiene la capacidad de ver absolutamente todo, con lo cual es absolutamente mágico, ¿no? Lo que este hombre fue capaz de vislumbrar y además de compartirlo de una manera tan poética, tan perfecta, es maravillosa. Así que es muy feliz. Además, un sí, esa cuestión fuerte del género de las mujeres argentinas con esa tragedia, pero esa cuestión también, de alguna manera, esa valentía, ¿no? Ese coraje y esa gesta. Ella estaba realmente dispuesta a honrar la memoria de su padre. Bueno, para mí fue muy fuerte. Y además lo increíble de Borges es que no se queda en un cuento policial, o sea, sino que justamente él trasciende la circunstancia diciendo que, no recuerdo exactamente, pero no quisiera decirlo. Esa última frase, ¿no? O sea, es algo que de alguna manera, a nivel colectivo, las mujeres tenemos esa valentía que a mí me atraviesa. Es una opinión muy personal, pero es la frutilla del postre. Tenemos el manuscrito, tenemos la primera vez, tenemos la edición del Sur, en la cual Emma Azuz fue compartida al gran público. Y bueno, tenemos esta impronta que las mujeres tienen el Borges, o sea, son mujeres muy poderosas, muy fuertes, de mucho carácter. Bueno, la verdad que es realmente maravilloso. Lo que llama mucho la atención, no solo es el tamaño de la caligrafía, es alguien que veía dificultad de visión, sino también la perfección, el nivel de tachaduras y de correcciones es mínimo, con lo cual él ya tenía gran parte de su obra condensada en su cabeza. Es impresionante. Y también esto de que él escribía en cualquier lado, en cualquier situación, no importaba lo que sucediera. La musa inspiradora llegaba en un momento en el que quizá no tenía el mejor papel o tenía que buscar papel, recortes, y eso se ve en estos manuscritos originales. Ya había tenido, digamos, algunos tratamientos y operación, pero, digamos, todavía no le habían prohibido la lectura y la escritura. Y la verdad que es un periodo en el cual, no lo digo yo, sino estudiosos de Borges acuerdan que fue como la época de máxima creación, ¿no? en la cual él puede directamente encontrarse con el papel o la pluma y realmente leer lo que él estaba creando. Y eso es lo que realmente fue consagratorio. Hace poco, bueno, en Buenos Aires se está haciendo la Feria del Libro, hace poco hubo un convenio para que en Rosario, también está la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro. La realidad es que, a ver, básicamente el tema de Borges es no desalentarse. Creo que los jóvenes tienen esa capacidad, ¿no?, de perseverar a pesar de las dificultades. y realmente creo que es... O sea, no hay un camino correcto, no hay una regla. La verdad es que Borges es absolutamente asombroso en cada lectura que uno puede hacer. No es unidireccional, con lo cual, a ver, aliento a los jóvenes a que lo hagan. Ojalá cada vez más jóvenes realmente lo conozcan, no se interiorice en lo que fue su obra. Y como te digo, o sea, todo lo que tiene que ver con programación, con tecnología, que es el mundo de los jóvenes por excelencia, está muy vinculado porque realmente se trataba de eso, ¿no?, de crear un mundo nuevo, de entender que la realidad es mucho más que lo tangible y cómo eso se puede proyectar y crear un mundo mejor. Así que la verdad es que creo que es muy esperanzador su mensaje. Ojalá cada vez más jóvenes se acerquen a su obra y se enseñen las escuelas secundarias. Y bueno, y se promuevan estas charlas, ¿no?, estas charlas que yo viví hace muchísimos años en Resistencia, en Chaco, que quedaron paradas en mi corazón. Y bueno, hoy puedo manifestar en una muestra tan única, tan única y tan generosa gracias a la Fundación Libertad que brinda su sede. Y la verdad es que tuvimos todos los recursos, tanto de parte de Gerardo Bollevani como de Evangelina Nuño, que fueron gran parte de la posibilidad de estar aquí compartiendo algo tan hermoso.